¿Qué tal están? Esto es La Palabra en Vos. Soy Mauro Fernández, sacerdote de Montevideo, y hoy te invito a escuchar la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Jesús entró en Cafarnaún. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo a punto de morir al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que vinieran a sanar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia, diciéndole, Él merece que le hagas este favor, porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos, y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa, por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno, ve, él va, y a otro, ven, y él viene. Cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él, y volviéndose la multitud que lo seguía, dijo, yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es maravilloso el pasaje que acabamos de escuchar, y nos llama entonces a mirar la realidad y a las personas de otra forma. No porque las personas tengan una práctica religiosa asidua, no porque profesen un credo, ciertamente van a tener esa fe que creen o profesan. Eso es lo que todos esperamos, en verdad. Nosotros, en el camino de nuestro discipulado, nuestro seguimiento de Cristo, en esto de orar, en esto de participar y celebrar los sacramentos, en esto de ir poniendo nuestra vida, contrastándola con el Evangelio y con la Palabra de Dios, bueno, queremos crecer en fe. Sin embargo, hoy el Evangelio nos da una enseñanza. La fe es un don gratuito de Dios. La fe es un regalo que Dios nos hace. Es un regalo que Dios hace, inclusive a aquellos que tal vez no pertenecen a la religión, que no pertenecen a la fe católica, o que no pertenecen a la práctica asidua de los sacramentos. No por esto vamos a excusarnos entonces y decir, ah, bueno, entonces no es necesario frecuentar la Eucaristía, la confesión, o orar y meditar la Palabra. No, evidentemente no. Pero es necesario, claro está. Pero Dios puede infundir la fe en los corazones de aquellos que Él considere que lo necesita. Y por eso en este centurión vemos que muchas veces, como nuestra realidad, el Señor infunde fe, es decir, confianza en Jesús, como aquel que ha venido a salvarnos, como aquel que puede sanarnos, en aquellos que de repente no tengan nada que ver con ir al templo, con participar de la práctica religiosa. Por eso esto primero nos tiene que abrir la cabeza, el corazón, y relacionarnos con la realidad y con los demás, sabiendo que el reino acontece según Dios lo disponga. Que la fe Dios la va dispersando de la forma que a Él le parece y como quiere. No por esto tenemos que quedarnos en el anuncio misionero y en la salida para anunciar el Evangelio. Pero también nos tiene que dar confianza. El Señor está con nosotros. El Señor se manifiesta en nuestra cotidianidad. El Señor nos invita a que pidamos el don de la fe. Y a su vez, que hoy podamos agradecerlo. Tenés fe, agradecela. Tenés fe, es un don que Dios te ha dado. Por eso no es causa de vanagloria, sino que es causa de total gratitud. Por eso te invito a que hoy nos unamos en la acción de gracias por la fe, que nos unamos en la acción de gracias por esa fe que Dios va diseminando por los distintos corazones de los hombres de buena voluntad y que podamos entonces seguir adelante confiando en que el Señor está en medio de su pueblo. Y que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una linda jornada. Cuando nada sale bien Sé que tú eres siempre fiel Confío en tu perfecto plan Sé que tú no me dejarás Si todo está en mi contra Tú nunca me abandonas Mi esperanza está En ti Cristo en ti Confío Yo confío Nunca me fallarás Nunca me fallarás Yo confío Al final Mis ojos cierro sin temor Confío Confío En tu eterno amor Aun cuando me caigo Contigo estoy a salvo Mi esperanza está En ti Cristo en ti Confío Yo confío Yo confío Nunca me fallarás Yo confío Cristo en ti Confío Yo confío Nunca me fallarás Yo confío Lo único que sé Tú sabes el porqué En todos los detalles Eres fiel Aun en la oscuridad Tú no me dejarás Aquí en tu presencia Aquí en tu presencia Quiero estar Lo único que sé Tú sabes el porqué En todos los detalles Eres fiel Aun en la oscuridad Aun en la oscuridad Tú no me dejarás Tú no me dejarás Aquí en tu presencia Quiero estar Cristo en la oscuridad Confío Yo confío Yo confío Nunca me fallarás Yo confío Cristo en ti Cristo en ti En ti En ti Cristo en ti En ti En ti Cristo en ti 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 Gracias.